En una muestra tomada entre las 32 entidades del país y ubicada en las capitales de cada estado, Guanajuato no sale nada bien librado en el tema de respeto a la normatividad de transparencia. Parece que la ley de transparencia en Guanajuato es letra muerta, sobre todo para la alcaldía de la capital. Es la que entró en esta medición, por eso nos referimos a ella. Solo un 30% o menos de la información que por ley debe ser pública, es más, un 27.8% es la medición exacta. Está al alcance de los ciudadanos. Pueden pedir por acceso a la información otros temas, siempre batallando, pero esta información debería ser pública de por sí, debería estar al acceso de cualquier ciudadano a través de tecnologías como el Internet. El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes realizó una evaluación a 31 municipios del país. En esta materia, transparencia proactiva le llamaron entre los medidos, entre los sopesados, estuvo la capital del estado, Guanajuato. De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada entre febrero y el mes de abril de 2018, es decir, muy reciente, a través de los portales web, el municipio de Guanajuato se ubica en la posición 18 y tiene una calificación reprobatoria. Quienes batallan todos los días con esto son nuestros compañeros que cubren la fuente del municipio. Tere Segura está en la línea telefónica para platicarnos de este y de otros temas. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, comentarte que esta fue una evaluación que hizo Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, donde evaluaron ocho rubros entre algunos como gastos, obras, administración, urbanidad, y pues resulta que nuestro municipio de Guanajuato, la capital, no salió nada bien. Este, totalmente, hay, se evidencia ahí una opacidad, no hay la información que los ciudadanos tendrían que tener acceso, no la conocemos, nada más por mencionarte, está totalmente reprobada en materia de urbanidad y particularidad. ¿De urbanización será? Urbanización, sí, yo me imagino que se refiere a eso. Ah, pero ¿lo marcan como urbanidad? Como urbanidad, ahí lo refieren como urbanidad, y en estos dos rubros hay cero, cero información, no aparece nada en nuestro portal de transparencia en Guanajuato, y bueno, la mejor calificación pues es en atención ciudadana, ahí con un poco más del 90%, hay otros rubros como gastos, donde solo hay el 16% de información, en administración el 10%, más o menos, en el cabildo el 37%, así no pasamos de estas cifras, y Guanajuato Capital obtiene esta calificación reprobatoria de acuerdo a esta evaluación que realiza el Cintra, como bien lo acabas de mencionar, que no apenas en estos meses, en estos dos últimos meses del año, hizo esta evaluación, y pues de estos 31 municipios que evalúa, Guanajuato está en el rango de bajo, con calificaciones de muy bajas. Por debajo de la media, digamos, ¿no?, en la posición 18. Pues ahí, posicionándose en la posición 18. Ahí, en esta evaluación que hace Cintra, pues alerta que los niveles de opacidad, pues son un saldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya el caso, el que vamos a hablar en unos momentos más, de esta deuda que se desconocía, que el municipio es el acreedor de 84 millones de pesos, o casi 100, si nos vamos a lo que deben todas las empresas que usan el espacio público, para atender sus cables, sus redes de cables, y dar servicios de telefonía, de internet, de televisión, directa al hogar, ¿no? Pero, Tere, ¿quién es el responsable del área de transparencia del municipio de Guanajuato? O sea, ¿quién directamente tiene que supervisar esto y no lo ha hecho? Pues, la directora de la unidad de transparencia es Lía Prueba, que es la encargada de la unidad de transparencia, y esta unidad, pues, depende de la Secretaría de Ayuntamiento, del secretario Carlos Torres Ramírez. No le gusta mucho la transparencia a Carlos Torres Ramírez, es un priista de vieja cepa, ¿no?, de los que les gustan hacer las cosas en lo oscurito. Ah, sí, pues, sí, no sabemos, a lo mejor nada más están ahí para negar las solicitudes de información, ¿no? Pero aquí lo importante es que se refiere a lo que debería ser público por default, que debería estar en la página y no está solo un tercio. Sí, a eso se refiere a lo que debería de estar publicado en la página, y que de acuerdo a la ley de transparencia debería de estar actualizado cada tres meses, ¿no? Y, pues, bueno, a cuanto, pues, obviamente, no hay ni información ni la actualización, mucho menos. Sobre esta baja calificación en materia de transparencia, ¿ya se han pronunciado algunos de los miembros del ayuntamiento? No, aún no tenemos ninguna opinión sobre esta baja calificación, pero la tendremos. Porque, bueno, por ejemplo, el síndico Ramón Isaguirre, pues, ha sido muy enfático en temas de transparencia, porque es una de sus especialidades, ¿no? Sí, ha sido muy enfático e incluso, pues, ha tenido demandas contra el propio municipio, ¿no? Porque se le ha negado alguna información que tampoco es pública en materia de publicidad del gobierno municipal. Y el otro debe saber si esto amerita algún tipo de sanción, de llamada de atención de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, porque ellos son los encargados de vigilar que se aplique la ley de transparencia. Así es, lo vamos a estar investigando para ver si hay algún, pues, algún jalón de orejas o alguna aplicación de alguna sanción para la unidad de transparencia de Guanajuato. Sí, porque si no... Por este rezago, esta opacidad que hay en la página. Si no pasa nada, pues, ¿qué estímulo puede haber a que cumplan con la normatividad en materia de transparencia? Sí, hay impunidad total, ¿no? Bueno, ¿algo a qué agregar en este tema, Tere, o ya pasamos a otros? Pasamos a otros. Bueno, pues, veo que todo el mundo se está echando la bolita en el tema del adeudo que el municipio no ha cobrado a una empresa que vende la suscripción televisión por cable en Guanajuato Capital y que podría ascender a 84 millones de pesos, Telecom de México. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, ayer te comento, te cuento, durante la Comisión de Hacienda que se llevó a cabo ayer, estuvo presente la tesorera para exponer algunas transacciones de recursos de diversas áreas. Ahí, en el apartado de asuntos generales, el síndico Ramón Izaguirre, pues, aprovechó la presencia de la tesorera para preguntarle por qué este pasivo, esta deuda que se ventiló en los medios de comunicación luego de una investigación, por qué no se había dado a conocer, por qué el ayuntamiento no la sabía. La respuesta de la tesorera Irma Mandujano fue que en los registros de la tesorería municipal no existe esta deuda. O sea, ellos no tienen un deudor, ella no reconoce esta deuda, ¿no? En sus registros no hay deuda y por eso no aparece en la cuenta pública. Lo que explicaba es que en el 2016, como ya nos lo habían informado, hubo un acercamiento entre Desarrollo Urbano y esta empresa cablera que llegó para pedir como la regularización, ¿no? Entonces, ella explica que Desarrollo Urbano le pidió a Tesorería que hiciera una estimación con suposiciones, ¿no? Suponiendo que la cablera tenga tantos metros lineales de cable instalado del 2013 al 2006, ¿cuánto debería? Entonces, ella dice que esos 84 millones de pesos que se mencionan de deuda fue en base a esa estimación que se hizo en el 2016. Pero entonces el síndico decía, bueno, y si ya los tengo instalados, ¿cómo por qué no han hecho nada, no? O sea, si ya saben, si la cablera está operando desde el 2013 o desde el 2008, ¿por qué no se ha hecho nada para hacer este cobro? Entonces, pues la tesorera ahí sí dijo, mami, me disculpan, yo no es mi competencia, es Desarrollo Urbano a través de Protección y Vigilancia, a la que le toca, pues ahora sí que vigilar el uso de la vía. Medir los metros de cable instalados en la ciudad. Ajá. Y eso fue prácticamente lo que mencionó la tesorera, que a ella no le competía y que, pues, el omiso fue Desarrollo Urbano, ¿no? Al saber, incluso al hacer una estimación, un acercamiento con esta cablera y, pues, no haber hecho nada para hacer este cobro. ¿Y qué dice Desarrollo Urbano? Es una sanción para que se regularizara esta empresa. ¿Qué dice Desarrollo Urbano, Teren? ¿No lo hemos preguntado? No, hasta el momento no hemos podido lograr contactar a Desarrollo Urbano. ¿No va a trabajar, Carlos Morrill? No, sí va, sí, bueno, no me consta que vaya a trabajar, pero lo he visto, pero no hemos podido lograr que nos atienda, pues, para que nos platique sobre este tema. ¿Pero lo están bloqueando ahí? ¿Hay algún tipo de protección desde la presidencia municipal o no? O simple y simple y simple. Pues, lo último que a mí Comunicación Social me dijo fue que el tema de la cablera de esta deuda ya estaba en jurídico, que con acciones, acciones ahí en jurídico y que el único que estaba ahora sí que como autorizado para hablar como vocero del tema era el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres, pues, que también es un poco difícil de... Bueno, estamos hablando de un municipio opaco que no sube su información a internet, la que debe tener ahí por ley, y tampoco sus funcionarios dan la cara en este tema. Así es, así es. Pues, si quieres, escuchamos lo que dijo en la reunión la tesorera, para tenerlo de viva voz. De viva voz. Este, arrojarle la problemática de desarrollo urbano y no hacerse cargo como si se tratara de entidades distintas y no del mismo municipio, ¿no? Ajá. Me parece asombroso que no quiera cobrar 84 millones de pesos la tesorera, le caerían muy bien a sus finanzas. Demasiado bien, pero lo vamos a escuchar. Tenemos una situación ya pleniente en el caso de la pública, la hemos prohibido a los independientes en medios sociales, sobre actitudes de recursos a la federación. Y esto ha detenido incluso también ha sido bajado, porque también ha tenido varios proyectos de recursos a bajar recursos, y todo la opinión positiva que debemos identificar hoy en día, en el municipio no tiene una opinión positiva derivada de esa pregunta, y para poder obtener la opinión positiva es indispensable pagar. Tenemos un objecha límite para pagar la multa con la emisión de la línea de captura que ya tenemos al 9 de mayo. Entonces, con esas apuntaciones, sí me atrevería, la verdad es que sí, sí es muy importante, pero obviamente el expediente va desde cuando se inició, ahí nos podemos dar de eliminar ustedes y analizar. No la entendí muy, muy bien, pero supongo que es lo que ya nos platicaste, ¿no? Oye, pero además de todo, deben dinero, porque me voy a otro terreno. Informó en esta misma reunión que Guanajuato viene arrastrando multas importantes, ¿no? Sí, en esta misma sesión de la comisión, pues ahí la tesorera pidió a la comisión que se las autorizara, que se le liberaran 235 mil pesos para pagar una multa que Conagua aplicó desde el 2015, desde noviembre del 2015, por descargas de aguas residuales en la comunidad de Los Nicolás. Entonces, ella reconoce que no se atendió esta multa, que no se atendió, que no se pagó en su momento, que en ese tiempo llegó de alrededor de 200 mil pesos, pero como no se atendió con la actualización y todo, pues ascendió a los 235 mil pesos. Entonces, ella estaba pidiendo con urgencia que se le autorizara este recurso, porque mencionó que el SAT, la Secretaría de Hacienda, más bien, perdón, que la Secretaría de Hacienda, pues califica a los municipios de acuerdo a su cumplimiento con sus obligaciones fiscales, y como ellos tienen pendiente el pago de esta multa, pues la opinión que emite la Secretaría de Hacienda es negativa. Lo que perjudica o lo que detiene, sí, más bien, que perjudica para que el municipio pueda acceder a recursos en materia de obra pública. Ella mencionaba que había proyectos que se estaban gestionando en la Federación de Obra Pública e incluso del CIMAPAC, del organismo... Bueno, pues la presa famosa, ¿no? ¿Mandé? La famosa presa de la tranquilidad que está ahí atorada. Bueno, pues tenemos varios asuntos atorados que parece que se vienen arrastrando de hace mucho tiempo y uno este se suma a esta lista de pendientes del municipio que se dejan... ¿Le autorizaron el gasto para pagar la multa? ¿Perdón? ¿Le autorizaron el gasto para pagar la multa? No le autorizaron porque el síndico Ramón Izaguirre fue el que reparó ahí, que dijo que cómo era posible que como siempre se enteren al final y que siempre tengan que aprobar las cosas casi casi a ciegas, sin conocer bien los detalles de esta multa, de por qué se dejó pasar, de cuándo es, y todos los detalles de esta multa. Entonces, lo que acordaron fue detener esta solicitud y pedir la presencia del jurídico, porque dice que es importante también que se deslinden las responsabilidades, porque no se pagan y porque además tienen que pagar actualizaciones, ¿no?, los intereses de esta multa. Entonces, en la próxima sesión de la comisión se va a estar analizando este tema con la presencia del jurídico y del director de Desarrollo Rural, quien sería, pues en este caso, como el responsable de no haber atendido esta multa que hace la Conagua. Oye, pues aprovechemos la presencia del jurídico también para preguntar qué pasa con el cobro a la cablera de los 84 millones de pesos. Sí, ha transcurrido una semana y queremos saber qué ha pasado, qué acciones ya han emprendido. Carmen, rápidamente, en esta reunión también salió a relucir el tema del estacionamiento con el que esta administración quiere despedirse, aunque sea arrancándolo. No es posible que lo concluyan y por el cual solicitaron un préstamo. ¿Qué hay cambio de planes? Brincó ahí en la Comisión de Hacienda también del síndico Ramón Izaguirre, brincó que la solicitud que llegó al Congreso fuera de 110 millones de pesos y no de 150 millones como el ayuntamiento lo había autorizado. Él preguntaba que por qué había cambiado el monto, que si esa era la capacidad de endeudamiento del municipio que determinó la Secretaría de Finanzas o qué fue lo que pasó. Entonces la tesorera, también Irma Mandujano, explicó ahí que cuando se sometió a votación este endeudamiento en el ayuntamiento, pues se hizo solo en base a un proyecto que la Dirección de Obra Pública no había terminado. O sea, a Compremura presentaron como un proyecto, como un bosquejo, no sé cómo llamarle un... Muy accidentado este proyecto, ¿no? Sí, que no estaba terminado y entonces ellos en base a eso supusieron que podrían construir el estacionamiento por 150 millones de pesos. Por eso se hizo así. Y dice que cuando se mete a la Secretaría de Finanzas para pedir su opinión en materia de endeudamiento, en este transcurso entre el proceso de análisis, de revisión y los trámites administrativos, obra pública, pues ya termina bien el proyecto del estacionamiento, lo termina bien. Entonces cambió ahí el proyecto, cambió la estructura financiera y por eso dice que al final resultó que el costo sería de 110 millones de pesos y que por eso se solicitaron 110 millones de pesos. Pues la explicación que dio la tesorera, pues no le pareció al... No convenció a nadie. ...seguirre. Correcto. ¿Cómo? Perdón. ¿Y en qué va a quedar? Pues el síndico pidió que se les hicieran llegar esta información de cómo quedó el proyecto, de cómo quedó la reestructura financiera, porque no es posible que el ayuntamiento, como siempre, sea el último que no se le tome en cuenta y que sea el último que se entera de estas cosas, ¿no? Muy bien. Ya nos ahorramos el audio de la tesorera porque, bueno, de todas maneras se escucha con algo de complicaciones por el ruido ambiente. Tere, perdón que te ando diciendo, Carmen. Vamos a estar atentos a lo que pase con todos estos temas, todos en proceso. Y, bueno, importantísima la opinión del director de Desarrollo Urbano, ¿no? Al que ya señalan de omiso también sus propios compañeros, como es la tesorera. Sí, así es. A ver si lo encontramos hoy mismo, ¿no? Sí, vamos a buscarlo. Muchísimas gracias. Gracias por hablar con él. Bueno, gracias Tere. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.